Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Ella diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamás Lo que ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fugas Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo, ya estelar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Cómo le ponga música pa' que le ponga música pa' que le ponga música pa' que los sonidos de la misma Los carros y el situado Los carros de la misma ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!